Peter se largué Tal vez viva ahora mejor Más angustia y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide Y te guarde A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi cama Nos persiguiendo como un trueno Para dar un cerro y un pago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma ya Si te llevas mi niñez Llévate la parte que me sobra a mí Si te marchas vivir Con la paz que necesito Y tanto ansié ¡Venga vamos conmigo con las abéis! ¡Ja! Pasó un buen día junto a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si Peter no se quiere ir La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi cama Nos persiguiendo como un trueno Para dar un cerro y un pago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma ya A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi cama Nos persiguiendo como un trueno Para dar un cerro y un pago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma ya Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Ya con mi tiempo ya lo ves Tengo paz que es el momento de crecer Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Espero que no vuelva más Que se quede tranquilito como está Que ella tuvo bastante Con tiempo para no olvidar La zona mala quiere ahora descansar Que la compañía te cuide Que la compañía te cuide Y te guarde Muchísimas gracias Bienvenidos todos Muchas gracias por estar aquí Ahora sí voy a dar un saludito Empezando por mi host Chocostyle Bienvenida Vamos a ver que vaya ahora por orden Que si no me pierdo Welcome Mina Saludamos también a Angélica Kaylin Keir Calimav Lachonota Rubén Wickroom Por supuesto a los propietarios Owner here Alex And Sara Thank you for coming Lógicamente están en su casa Bienvenido Richard Besito dulce Saludamos también a Javalf Vamos a ver Quien más tengo yo por aquí Compañero DJ en Second Life Baco Rivera Saludamos también a Javacuco Guacamole Flor de Loto Quille Hombre Kate Dichosos los ojos Bienvenido Saludamos también Bueno me parece que no me dejo a nadie más Los otros ya están por ahí En la otra punta Veo que hay mucha gente por ahí Por el sim En otros lados Pues nada Pues ya sabéis Cualquier canción de mi lista Que os apetezca Escuchar Solo tenéis que pedirla Ya sabéis donde está el listado de canciones Si verdad Ya me imagino Javal Bueno pues Nada Que lo que os apetezca escuchar Que me lo pidáis Voy a continuar con A ver Que tengo yo por aquí Para cantaros Venga Voy a hacer un tema Por ejemplo Por ejemplo Pues mira A ver que os parece Esta de las Más o menos Relativamente recientes Incorporaciones De Marea Por Cuatro Perras The Natsangis Hard Rock in Spanish Marea Por Cuatro Perras ¡Vamos! ¡Vamos! Si nos salen raíces, tendremos que arrancarnos Si no es suficiente, nos pondremos a purgarnos Que sepan los cochinos nuestras lentes Y quítate pan ¡Que me ha aguñado! ¡Vamos! Se comerán los cerdos los sueños que no tuve Que tuvieron ganas de fluirse hasta las nubes Que saben que viven tolera Pues solo ladran Saben que la razón ni me falta ni me asiste Y tengo corazón pa' que no te pongas triste Juntitos, no teniendo nada sobre la mitad ¡A bellota! Me salven los labios A mierda la boca y a barro la mano Cuando no nos vemos y al ladito estamos ¡A bellota! De pico en los picos De tanto dolernos de matar el pico De no despiojarnos Esto de ponerse uno a romper la voz tan pronto en el concierto Así sin calentar y esas cosas Como que lo rompe ¡Vamos! 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 Lo que no sabe a uno a mí me sabe a tierra Y aunque amigo mío lo ofendí por cuatro perras Me queda un poco de tinta para abandonar Y apagar las colillas en todos los recuerdos que fueron semilla Pero ahora son crisantemos que esperar que envuelto en madera Los vaya a besar ¡A bellota! Me salven los labios A mierda la boca y a barro las manos Cuando no nos vemos y al ladito estamos ¡A bellota! De pico en los picos De tanto dolernos de matar el pico De no despiojarnos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! A bellota Me salven los labios Mierda la boca y a barro las manos Cuando no nos vemos y al ladito estamos ¡A bellota! De un pico en un pico De tanto dolernos de meter el pico De no despiojarnos ¡Gracias! Bienvenida Briana que no te había visto hija Bueno creo que no me dejo a nadie por saludar Vamos a ver que vuelvo a echar yo aquí un vistacito Pues no creo que no Bueno bienvenidos todos Muchas gracias por esta Ah sí Lidia bienvenida También saludamos a Maceo Welcome Thank you for coming If you want any song off my list Tell me You can